Bustos, aquí te larga Bustos, la pelota es para Independiente. Se ha producido un hecho curioso, se está cambiando la camiseta a Mancuello. Mancuello se puso la camiseta de Del Monte, uno de los suplentes, y tiene el pantalón con el número 28, y ahora usa su número correspondiente. Increíble. Pero es la segunda vez que me pasa. Debe ser por usted entonces. Esta es la camiseta original que tenía Mancuello y después la que cambió, toda blanca. Se picó Gandin, el de Nasuti. Nasuti. Hoy Navarraza, Fernández, Fernández, y Silva por adentro, y Silva, sí, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! De Banfield, los ocho, siguen los ocho minutos, el solo uruguayo lo hizo Silva. Banfield uno, Independiente cero. Le pegará Montenegro. Quioda en el primero, atención, llega Gandin, la penó, Gandin, Rodríguez, palo. Ah no, ah no, pero cómo puede ser. Pero viste lo que se perdieron, pobre. Increíble. Veamos la acción que termina, después de este tiro de esquina, con la pelota en el poste, impulsada ahí, por Guillermo Rodríguez. El rebote le queda a Pucineri, zurdazo, y en la línea, Pustos, con el cuerpo, evita el gol. Discuti, Maglio, con Nasuti, está en el área López. Está Santiago Silva, también en el primer palo, las indicaciones de Asman. A ver, en el Bustamante, López. ¡Veal! ¡Gol! ¡De Banfield! 28 minutos, sí, a los 28 minutos. Luis López de cabeza, Banfield dos, Independiente cero. El cabezazo ganándole a Tuzio, sorprendiendo a Asman, cruzándole la pelota. Allí va. Y Banfield, que gana dos a cero. Víctor López, que ha hecho un par de goles importantes en este campeonato. El que le dio la victoria en la bombonera, sobre la hora también a Banfield. Tres a dos. Se la metieron para Bustos, Bertolo, Bustos, Bustos, Bertolo, Fernández, se enganchó. ¡Qué golazo, qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Pauppin! A los 39, sigue a los 39. Lo hizo Fernández. Pauppin tres. Independiente cero. Todo parte de aquí. Pelotazo de Rodríguez sin destino. Arranca Raimonda, el toque corto. Llega Fernández, captura la pelota. Gana y desde el suelo, casi cayéndose, con la pierna izquierda le cambia la dirección del balón a Asman. Y pone el partido tres a cero. Reacciona la hinchada independiente e insulta a sus jugadores. El nivel de Independiente es paupérrimo. Todavía falta mucho para que termine el partido, pero jugando así lo de Independiente va a ser muy difícil. Raimonda se frena, juega por afuera. La metió para Barraza. Va otra vez Banfield. A ver qué hace Barraza. Barraza engancha para adentro. Lo pierde Mancuello. Va Barraza, jugó por el medio. Lo tiene Silva. Está habilitado. Sí. Silva. Sí. 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 Silva. 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 Merecía ser gol, te digo, ¿eh? Sí. Aplaudan. Aplaudan. Muy bien, sí. Muy bien. El equipo para más. Dice Maglio. Está ganando Banfield. Tres a cero, señores. En esta primera parte se van a ser igual a los jugadores de Independiente por sus intas. ¡Gol! Banfield. Otra vez, sí. Otra vez lo hizo Silva. Los tres minutos. Banfield cuatro. Independiente cero. Está Bustamante para buscar junto a López, que ya hizo uno. Silvia Raimondo frente a la pelota. Para adentro va Bustamante. Se va acomodando Barraza. Va Silva. Siga Barraza. ¡Gol! ¡Gol! ¡Domfield! El quinto, señores. Lo hizo Barraza. Banfield cinco. Independiente cero. Veamos cómo fue la jugada. Preparada. Distrajeron la marca. Fueron al primer palo. Y por detrás de todo el mundo llegó Barraza para meter un cabezazo tremendo cruzado. No puede hacer nada Asman. Un golazo. Lo armó Banfield. Una jugada trabajada y muy bien terminada. Por Barraza. Que se da el gustazo de convertir un gol. Están enloquecidos los hinchas de Independiente. No es para menos, ¿no? Eso es lo que está Raimonda. Cámbiala toda. Rodríguez. Cámbiala toda. Mico Silva. Está habilitado. Sí. Vale Uruguayo. Sí. 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 Silva. Ahora, yo pregunto. Silva picaba por el medio y había seis camisetas de Independiente. Y la pelota enviada de la mitad de la cancha, ¿ves? Todos inmóviles los jugadores de Independiente. Llegó Silva. La levantó sobre Asman. La pelota se fue cerca. Señoras y señores. El señor Maglio de discreto arbitraje marca el final. Ha ganado Banfield. 5 a 0 frente a Independiente. Las figuras. Los uruguayos. Fernández. Y Silva. Aplausos.